pues ya vamos a comer pues vamos a comer sopita y carne de la que el otro día les enseñe a hacer con chipotle y agua de piña colada y yo la piña colada provecho Anil provecho Anil buenas tardes el día de hoy vamos a hacer un plan bueno vamos no, Diana va a hacer un plan yo voy a disfrutar de un delicioso café frío así es ¿qué necesitamos para el plan Anil? necesitamos leche una lata de leche condensada así es una lata de lechera dorada de preferencia que sea de la lechera porque las otras saben más cochas sí, la verdad sí pero si no hay lechera en su país no importa usen otra leche condensada en Filipinas hay muchas marcas sí, le dicen condensada también es muy popular la otra es una lata de leche evaporada una planera una planera una planera azúcar azúcar que vamos a poner aquí ¿esta es toda la que tenemos? ¿hay más? hay más ok tenemos que cubrir toda la superficie ¿para qué Anil? ¿para qué? porque este azúcar la vamos a caramelizar y va a ser como el top el cadamelo va a ser ajá el top del flan lo ponemos suficiente y hay una creencia de que el azúcar se tiene que caramelizar con agua pero una vez tomé una casa de cocina en París y un chef muy guapo me dijo que no que no es necesario y a partir de ahí se crela muy muy que solamente con el azúcar es suficiente vamos, síganme ah, también necesitan huevos cuatro huevos huevos ni más ni menos creo que haga con mucho sabor a huevo huevo San Juan con cuatro huevos les da buena consistencia acompáñenos y esto es esto luego prendemos la estufa a ver si saben cómo y lo ponen así no pegado o sea, pueden dejarlo tantito pero no mucho sí, cuando se empiece como ya a quemar digamos que es cuando se va caramelizando no lo vayan a dejar así metido y que esto se caiga y luego se queme en la mano exacto y ahorita esto nos va a ayudar obviamente a mover todo bien padre ya verano necesitan una olla más grande que la flanera para que puedan ponerlo ahí a, no se va a quedar a Baño María exacto mientras tanto lo que vamos a hacer es licuar nuestras otras cosas es más si quieres tráetela para acá para allá vamos a poner acá a ver entonces en la licuadora o en un mixer o así en lo que tenga sí, aquí mira ya se está calentando y lo mueven si quieres yo mientras echo lo de aquí no, ahorita está bien para que vean el proceso como cada grano de azúcar se va caramelizando le van moviendo aquí ya vieron se vean el caramelo sí, ya vieron como ya es caramelo y no necesitamos ni una gota de agua oh es como magia yo tenía razón esta lo ponemos para que se termine como de derretir bien y tengan mucho cuidado porque cuando se hace caramelo el azúcar se hace muy caliente y ustedes se pueden quemar y quema muy feo así es que con mucho cuidado así es quema mucho el caramelo quema mucho ahí está casi todo hay que asegurarnos como de que se caliente bien para que se deshagan como todos esos todos los pedacitos de azúcar que quedan juntos como los pedacitos de kimchi pero pedacitos de azúcar exacto y ahí ya casi todo es caramelo y nos vamos a asegurar de que se cubra toda la superficie parejito ajá y además digamos en la orilla para que también el flan tenga caramelo pero en todos lados exacto es un plan simple mientras tanto aquí siguen los huevos que vamos a batir luego le vamos a poner la leche evaporada leche evaporada ¡oh! ¡extremely close up! ok y luego esta la leche pues así échala sí pero quiero quitarle la tapa espérate ¿cómo la levanta? no ya olvídalo ya la metiste toda bueno pues quieres quitarle la tapa y la hundes mira ahorita vamos a salir la tapa con mucho cuidado no suelen acortar ni nada y pues ya o quieren limpiarla bien no va bueno le echan toda la lata ¿pongo a licuar esto? sí ah no que sí sabía cómo se usaba en el segundo botón de este este volvemos al caramelo ya le apagamos aquí ya está perfecto ay a ver si no se me cae la cámara adentro del caramelo se te encarameliza todo bueno ya ahí está ya está esto y luego ¿qué sigue a unir? ya lo debo ah ya está apagado aquí abajo sí ya lo apagamos si vemos ya está como todo pareja nuestra superficie voy a dejarle como que se asiente un minuto porque si no luego cuando echo la mezcla ajá se va a revolver en vez de exacto pero como soy muy desesperada y no puedo esperar ni un minuto completo la voy a echar ahora y no me importa si ustedes no son desesperados esperen uno o dos minutos ajá si no les importa echa pero está bien no está bien no está bien si se detuvo ahí mira vieron como es exacto las medidas es como magia y luego le ponen la tapita de la flanera y ya con esto se ayudan con mucho cuidado le medio voltean para que se sostenga y lo metan a baño maría bueno ya que lo pusieron con cuidado a baño maría lo dejamos ahí como unos 30-40 minutos luego nos vemos ya después de un rato que ya esté un poquito más durito lo sacan y lo vamos a pasar a un molde o a un plato ¿correcto? correcto tal vez va a escurrir un poco por el pero es normal el liquidito así pero no se asuste no vale ah ya lo rompió calla calla recuerden que tiene muchísimos años que no hago flan por favor no me juzguen durísimo ya se tenía antojo y se lo estoy haciendo con amor sí solo lo hice porque se me antojaba y porque es la última comida que me hace con mucho cuidado y lo dejan ahí tres horas ¿quieres hacerlo o quieres que la vayan? no, no está bien acá entra miren funcionará es que está medio caliente por eso te lo di está bien miren y se va con el miedo latente es como mucho suspenso ¿no? una, dos espérate una, dos, tres así habrá funcionado el truco todo aquí sí se tienen que asegurar como para que no se vaya feo que lo levanten al mismo tiempo no estuvo tan mal no, no estuvo pudo haber sido peor la verdad que sí y esto era algo un poco peor tiene muchísimo caramelo ¿no? sí, es delicioso el caramelo es lo que más me gusta te lo sirvo aquí y ya para que te dé un coma y ahora se pone un poquito en el refri o en el congelador en el congelador en el congelador para que se haga durito no mucho tiempo para que no se congela tampoco sí ya frío va a estar súper bien mira tengo que trabajar en la presentación ¡delicioso! pero mis flanes siempre son deliciosos sí está bien además no importa a veces la presentación aunque sepa bueno y pues nada vamos a ponerlo en el congelador lo que no sé es si va a caber yo no sé si va a cerrar ay yo creí si cierra oigan pedacitos de kimchi ¿alguien ve ese programa? ay no se ve ¿es el de Jenny Rivera? o alguien aquí es fan de Jenny Rivera nosotros no sé por qué lo empezamos a ver se ha vuelto un poco una dirección así es Jenny Rivera pues nada como no tenemos televisión por cable lo tenemos que ver de la computadora a la tele porque pobre pero bueno si a alguien le gusta Jenny Rivera deje su comentario aquí abajo así luce ya el plan terminado se cayó un poco de la orilla pero no importa ayer lo probé gracias Diana Onir de nada o no llegó correo correo de Corea vamos a ver qué tiene y sabemos de quién es ahora sí vamos a ver qué bien tan 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 uuuh parece que viene un poste ay ay miren es Diana Onir hecha poste guau esta es la revista donde sale nuestra entrevista y tenemos tres y como unas postales excelente ahorita y nos mandó unos tenis de adidas no es cierto son unas cosas que le dimos a guardar miren una bolsa de plástico vacía unos vasitos de unos tumblers de youtube que ya están todos despintados y una taza oye Diana nos puso una carta o para qué te pasa no ay la gente siempre es muy impersonal pues eso es todo ya es historia buenos días buenas tardes Sonir buenas noches buenas noches hoy nos toca comer algo asiático Diana pidió gudón yum y yo voy a comer bibimbap con verdura que nos había sobrado arroz cochujang delicioso y huevito y huevito es correcto estamos viendo ventareando bye bye